La salaria, la polvareta, va alevazando, moviendo la pintura y las cadenas como ninguna. Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra, tiene cosas de línea, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, moviendo las cadenas, moviendo la pintura. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, arrastra las sandalias, llévame en tu locura. Tú bailas morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. La noche es una línea que va pasando, que va creciendo. La música no para, sigue bailando, se va encendiendo. El sudor de su cuerpo le pone brillo a su piel canela. La blusa colorada, la alba anubada y esa morena. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra, tiene cosas de línea, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, arrastra las sandalias, llévame en tu locura. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna.